Por las noches en el medio del cielo En el río de las estrellas La Yacana, La Yacana La Manigra, La Yacana Es muy grande, de verdad es muy grande Huello largo, tus ojos brillantes La Yacana, La Yacana La Manigra, La Yacana La Yacana, La Yacana La Yacana, La Yacana La Yacana, La Yacana La Yacana, La Yacana Dicen que a la medianoche Bebe el agua de los mares Si no lo hicieran las aguas Dicen que a la medianoche Bebe el agua de los mares Si no lo hicieran las aguas Nos caerían encima Si no lo hicieran las aguas Nos caerían encima Y nos caerían encima Y nos caerían encima Y nos caerían encima Si no lo hicieran las aguas Si no lo hicieran las aguas Y nosotros, si no lo hicieran las aguas Las aguas LAURENCIAS Ya!